Hola a todos, aquí otra vez. Hoy quise traerles un nuevo video que va a inaugurar una nueva sección de videos que va a ser reseñas de libros en general. Yo que personalmente soy muy ácido a leer cuando no tengo ahorita nada importante que hacer pues sí, dije pues voy a empezar esta nueva sección y por qué mejor libro en este caso con el que es mi libro favorito en general que es Drácula de Bram Stoker el que por lo menos para mí es el mejor libro sobre vampiros que existe que es infinitamente superior a muchos libros que existen en el día como Crepúsculo que para mí pues son una basura está muy babosa la trama en general por lo menos y bueno, ya empezaron bien con la reseña como dije pues sí, este vendría siendo mi libro favorito en general y el que por lo menos para mí es el mejor juego no el mejor juego, el mejor libro sobre vampiros que existe este es de los libros que más veces he leído ya lo he leído como unas 4 o 5 veces contando la última que terminé creo que hace 1 o 2 días la verdad, bueno no voy a hacer voy a buscar no hacer spoilers por si es que hay alguien hoy en día pleno 2021 que no lo ha leído y pues quiere descubrirlo por sí mismo o por sí mismo y pues bueno ahí paró y como dije este el libro en general es aún siendo un libro bastante pues antiguo o sea no recuerdo el año exacto en el que salió pues sigue siendo un libro que a mi parecer todavía es muy pero muy disfrutable empieza todavía empieza tal vez un poquito lento a veces un poquito lento pero aún así pues ya cuando empieza a ir bien pues se hace muy pero muy disfrutable la verdad voy a en parte de resumir un poquito nomás el inicio tenemos que el abogado Jonathan Harker perteneciente a la originalmente un simple empleado de la firma de una firma de igual abogados pues va a va a va a Transilvania al castillo del legendario conde Drácula debido a que su ex compañero Renfield famoso Renfield fue y tuvo un colapso mental por va hacia el castillo de Drácula porque resulta ser que el conde quiere pues comprar varias propiedades en la ciudad de Londres en Inglaterra y pues Harker al ser un abogado inglés que reside allí en Inglaterra pues decide pues es como que la asesoría hacerle la asesoría legal si hay emaullidos de gatos es que hay un gato por acá un gatito negro que que está chillando bueno ya vuelven al tema pues si Jonathan Harker va a atender a Drácula para hacerle toda la asesoría legal que tiene que ver con la compra de esas propiedades en en ahí en Londres sin saber que o sea sin saber los los horrores que allí se encontraría sobre todo por parte de el conde y bueno ya lo demás lo dejo para quien no haya leído el libro y quiera descubrirlo por su propia cuenta pues hasta ahí lo dejo y la verdad es que como les digo el libro es bastante bueno tal vez tenga un inicio ligeramente lento o sea no exageradamente lento como tal vez alguno que otro libro que yo ya he leído por ejemplo el caso de la maldición de Hill House que la verdad no es que sea un mal libro en sí pero como que sí su inicio es un tanto lento un poco más que este y la verdad bueno como decía este el libro hasta el día de hoy sigue siendo muy disfrutable tiene narrativa famosa narrativa epistolar o narrativa en primera persona porque sí o sea que se centra en los diarios de los protagonistas y en cartas que han enviado a otras personas cosa que aunque sí hasta el día de hoy sigue siendo usado bueno sigue siendo usado pero porque es muy es una forma por lo menos a mi parecer bastante práctica y bastante interesante de ver porque así tenemos una narración en primera persona y subjetiva de los personajes lo que hace que llegue a ser más interesante porque en pocas palabras pues sí el eso hace que nos inventamos más en la piel y en los ojos de más o menos metamos en el personaje como es debido y eso hace que el libro pues sí sea bastante disfrutable por eso si hay alguien aquí que no lo ha leído hasta el día de hoy yo personalmente lo recomiendo y bastante lo digo en serio para mí sería un 10 de 10 este libro y bueno aquí lo dejaría o sea no quiero hacer reseñas tan largas aquí lo dejaría nos vemos para la próxima y no no